Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y miraba a un mancito y nosotros te entremete No quieres que lo explote Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo, tú por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, 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 Tengo los baterías porque tus ojos van y brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, uh, 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 uh La Rosalía Mira, quién lo diría Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría?